¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos sean de stream Ok, para los que no vinieron en la mañana En la mañana terminé la campaña del lado B Como pueden darse cuenta de Leon El máximo hostbando Saludos Bonnie, saludos Papi Gonza y Metalager Saludos Para los que no estuvieron en la mañana Pues lo subí a YouTube, si lo quieren ver Pues ahorita Ah, no, ya está andando mal No, estuvo horrible Hola Metalager Kingmove Saludos Lemus Hola Lemus Hannibal, bienvenidos Es Honk de Voltron Está más delgado nomás Más delgado y más amargado Hoy nada más tendría un rato Ya que mañana tengo que ir a la uni Espera que todos se encuentren bien Ah bien, hay que estudiar Yo también, solo voy a estar un rato Pero Ya basta Esta vez, esta vez iba a salir bien Estuve a nada de pasarlo en la mañana Y me quedé muy frustrado Y ya Voy a sacar esto de una buena vez Hermano Primo Hijo Y clon de Chris Te faltó uno más Ah, sí está clon Alias El Green Reaper Prepárense Para ver muchas muertes Esto va a parecer Dark Souls De tantas veces que me voy a morir Estaba difícil La verdad no pensé que fuera a estar tan complicado Ah, no Aquí no me debía morder ni un perro Ya Ya No, puede ser. ¿En serio? ¿Esto es en serio? Ok. ¿Cuándo te vas a hacer speedrunner, necio? ¡Nunca! Bueno, quién sabe. Mejor no digo nada. Valdak, ya acabaste tus peleas de la liga. Mañana tiene que haber highlights. Nos voy a aventar en la tarde. No sé cómo contactar a 8th Grade. Búscalo como 8th Grade en Twitter. ¿Qué eran esas güeyas? Estas eran monstruos. No sé. Se supone que es el reemplazo de las arañas en esta versión de Resident Evil. Creo que iba a estar bien suave. Preparados para el cochinero. No quería hacer esto. El cong falso, en teoría, es el cong real. El ghost era el falso. Esto me está yendo muy mal. Usen la 8th Grade señal. Son un subjefe de la versión normal que ahora es un enemigo normal mutante. Sí, está ahí enhorrible eso. Sí, es el hunk de verdad. No es ghost. Es el verdadero griepper. Bien. Se lo me tomó. Tres balas de magno. Maldito lit. Qué asqueroso. Maldito miserable. Quítate. Permiso. Shihonk es el honk real porque boobies esta parte es la más difícil para mí hasta ahorita, bueno no es cierto yo creo que la parte del final es la más difícil solo aquí no sé cómo lidiar con todos estos malditos imbéciles no vale la pena No, Valdak, no fui al mismo evento que Babuchas, de hecho, ellos fueron, yo me quedé aquí. Oh, no. Púdrete. Yo me quedé aquí. Y los apoyé desde aquí, streameando. Punished, necio. Se vino de tormenta, ojalá no se corte la luz. Saludos, Emperor. Sí, ya sé, aquí también está el viento. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Está muy molesto el viento. Ok, solo me queda... Solo me queda la escopeta con tantas balas. Ok, esta parte está bien suave porque viene mi amigo. Mi gran amigo. El único e inigualable. No hay un personaje más molesto en Resident Evil 2 Remake que con ustedes, Mr. X. Hola. Uy. Ah, no, pues, el combo. Stagger. Mi Stagger, sí. No, y en esta parte hay dos, o sea, me salen los dos. ¿Por qué? No sé. Me salen los dos. ¿Por qué? La pregunta es ¿Aguantaré el garrazo o Mr. Tanga? Ustedes, ya me llegó el momento de llorar porque mis par de steampers con tus gritos... Oh, lo siento No, no creo que grite tanto porque ya grite en la mañana Los dos quieren darle la moda al clon de Chris porque... Se aguanta el garrazo, ok Me queda una bala de escopeta, ok Let's do this Qué suerte Mmm... A esta parte necesito esto... Para acabar con las plantas, a ver si me deja, espero me deje, si no me deja ya... Eh, voy a terminar aquí mi run No... 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 No, no... No, no... No, no... 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 ¡Suscríbete! 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 también el mercenario 310 le dieron un atuendo de parka bien bonito oh eso está nice, ese no lo he visto eh, tendría que verlo ahora vuelve pero Wesker era Neo aunque es John Wick pues mira para hacer todo esto, salirte de aquí con todas estas plagas, con todos estos miserables aquí es definitivamente, si es algo de John Wick que no me da dejar esta esta salida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás chingando si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es obra de un stand de enemigo Si Si esto esta feo Oh demonios Por lo menos tengo Tengo vida Entonces no esta tan mal este run hasta ahorita Que quieres tu Que quieres tu de mi Que quieres tu de mi maldito Que quieres de mi Oh no Oh shit Ya no tengo los otros Maldita sea Ya no tengo los otros No, tengo ganas, shit Oh, maldición Está bien horrible esto, está bien horrible Quedan como cuatro balas ¿Por qué no lo vi? No lo vi, no lo vi Me gusta que por lo menos ahí tiene la función de romper cuellos Honk como la vieja escuela Ah, la cuacha, la cuacha Ah, lo siento Bájate Honk, bájate Usa el legado secreto de los Joostars Un esfuerzo extra No, bájate 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 ¿Por qué te subes? ¿Por qué te subes? Uy, son dos Son dos leakers En serio, son dos leakers Dios, no A ver, la salida de emergencias Pero ya no tengo balas ¿Por qué tengo esto? Ah, aplícate la roja y azul Te agrega defensa Ok, Metalayer Hagamos de caso Ok 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ya me morí Ya me morí Estuve tan cerca Estuve tan cerca No Estuve tan cerca Nunca había estado tan cerca Esto se llama No te puedes quedar sin granadas La película Roja más verde Es salud roja Ok, aumento de barra de salud Ajá Aumenta la resistencia ¿Por qué? I'm at point K-12 Needs impulsar ¿Por qué? ¿Por qué? Guess there's no keeping down the Grim Reaper ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Relax Mr. Creeper I'm headed toward the front gate of RPD Pick you up there Thank you Y A D ¿Por qué? No No ¡No! Ok, esto no está bien. ¡Ah, no! Esto ya está mal, ya está mal, ya. Perros horribles. Los perros son la cosa más improbable del mundo porque a veces no te hacen nada y a veces son nefastos. ¡No! No me agarres, no me agarres. No me agarres, no me agarres. Roja y azul siempre da más shield. No me agarres, no me agarres. ¡No me agarres! Y lo peor del caso es que en este run no encuentras nada. O sea, no encuentras vida, no encuentras nada. Absolutamente nada. Saludos Necio y Chat, aterraceando y llegando con, por cierto, la música del remake de Honk me parece épica, está increíble. ¡Hola Raider! No, ya valió gordo. No me tenía que salir. ¡No, ya valió gordo! Ya valió, ya valió aquí, aquí ya está, aquí ya se jodió todo. Ah, me viene del lado que no era, o puede ser. Oh, shit. Ah, no lo voy a matar hoy. ¡Oh, la bestia! Necio, ¿qué piensas del pase de temporada de 2 a 6 hasta casi 100 dólares? ¿Qué pienso? Mira, en su defensa siempre han costado eso los pases de temporada porque son solo trajecitos, son más de 100 trajes. Pero no significa que eso esté bien, obviamente. Significa que quieren recuperar de alguna manera todo lo malo que se ha estado formando, la cadena de odio que tiene The Dora Live 6. The Dora Live 6 tiene ahorita unos problemas feos, feos de odio. Problemas con los fans, problemas con la misma audiencia. Va de mal en peor la situación para el juego. What the hell, hunk? You're late for extraction. Answerado bien, ¿cuáles? Vi gotta find another way out. Heads up, the guys at the top just ordered a full cleanup on rector in the city, so move fast. Rak can kiss your ass goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Ahora no salió? ¿Por qué no salió ahora? Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no comprendo Ya no tengo vida, no es cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola HellSolid! ¡Bienvenido! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así, no me lo vas a poner fácil nunca, perro maldito ¿Qué perro el perro? Estoy de acuerdo, coge, qué perro el perro Ok, llevo una mordida innecesaria, entonces hay que seguir adelante Corre, 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 nunca me han agarrado Una vez me agarró y fue como muy terrible, muy muy terrible Ah, no es cierto Porque queda hasta allá Oof ¡Gracias! ¿En serio? Oh no, perdí muchas balas de Magnum, me lleva Oh no, por lo 보 No, 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 noX No, 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 no Cara vuelve a la mañana YA Bueno, fue como si lo hubiera matado a los dos Supongo que no está tan mal Viene mi amigo, mi fiel amigo Como te odio Mr. X ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios te va Dios te va Gracias Dios te va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La tiré muy antes, me hubiera esperado Verdad, me da mucha risa ver cómo lo hiciste la primera vez y decías, voy bien es que te trollea te hace creer que o sea que se acaba rápido y no es verdad no, no, mis granadas no mis granadas queda una la voy a guardar ah, se quedó maldita rana asquerosa que horror esto va peor que el de hace rato no, porque te paras no te pares es que es muy específico o sea, es muy específico no acabar lo que tienes que elegir y los recursos que necesitas y como los tienes que usar no no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí la llevo! ¡Ahí la llevo! Genial, genial Más que genial Oh Dios Quítate de aquí Camilo ¿Por qué le dicen Mr. Dead? Porque se supone que Porque se supone que todos los que andan con él En el escuadrón Se mueren y él es el único que sobrevive Entonces por eso le dicen Mr. Dead o No, perdón, Mr. Dead es su código Pero le dicen Grim Reaper Porque es el único que regresa con vida Yo tengo la impresión De que él mismo los mata No, aquí te das cuenta que no los mata Por lo de Birkin No, aquí te das cuenta que no los mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El helicóptero está asustado! Viera cómo estoy yo ahorita ¡Púdranse todos! ¡Púdranse! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!